¿Quién conseguirá más? Más kilos en 24 horas. Gana mil euros. ¿Quieres que te traiga aceite de oliva? Tráiganlo, muchachos. Ah, pensé que diría que no lo traiga, pero está bien. Chicos, esta es la segunda parte para aquellos de ustedes que no saben que ya hemos hecho un video como este. ¿Recuerdan, chicos? En un momento tuvo más de un millón de vistas. Se volvió muy viral y seguro que todos quieren la segunda parte, que sea más extrema y mejor. Sí, sí. He ganado cinco kilos, chicos. Y aquí está el dinero. No estás bromeando. Así mismo. Escuchen, chicos. Vamos donde queremos. Comemos donde queremos. Quieren pizza, quieren panqueques, brochetas, todo lo que quieras. Y nos vemos por la noche. Sí, nos vemos. ¿De acuerdo? Dinero real. No coquetemos, chicos. Oh, ¿cuántos kilogramos tenemos? Sí, muchos. Antes de contar cuántos kilos tenemos, muchachos. Suscríbanse y un like. Amigos, les diré un secreto. Estuve hablando con un mago ayer y dijo que cualquiera que haga quien se suscriba hoy, en este momento, mañana, recibirá 50 dólares. Vamos a contar, chicos. Y tienen la oportunidad de ganar 50 dólares. Hacémonos, chicos. De acuerdo. Eh, Dimon, pésate primero. Aquí estás más delgado de lo que pareces. ¿Cuánto pesas ahora? Bueno, tendría 70 o 72. Si tengo más de 72, me volveré loco. Eso es todo. Eso es muy malo para mí. Vamos, siéntate. Ajá. Pero siéntate. ¿Eh? ¿30 kilos? No, algo está mal. Pero siéntate. Creo que la batería se está agotando. Amigos, accidentalmente nos pesamos en la alfombra y cuando te pesas en la alfombra pierdes unos kilos. Algo así. No tengo idea. Entonces, ¿cuántos kilogramos? En serio no sé qué pasó, amigos. Se lo prometo. Alguien que sepa física me dirá qué es. Ah, a ver. Sí. Solo 70 kilos. 74, muchachos. Recuerdan. 74 es 74. Pensé que mi peso era 72 y estaba un poco nervioso. Dije 72 y estoy un poco demasiado. Bueno, un poco más pequeño. Me he pesado 60 kilos. ¿Qué? ¿60? No me acuerdo. Creo que mi peso es de 79, 80 kilogramos o más o menos. Bien, veamos. Vamos a ver. Definitivamente se quejan del desafío. Vamos. Vamos a ver. 87 y 2. Estás gorda, jejeje. ¿Eh? Rafael, ¿cómo sucedió esto? Subí 7 kilos. ¿Recuerdas? ¿Sí? ¿Ah, esto se considera un reto o no? No. ¿Sí o no? Sí. Eso es todo. Sí, sí, sí. Párate. ¿Qué? Escuchen. Bueno, comencemos. Ah, he estado tirando con esto. Son 10 kilos más o menos, muchachos. Sí, sí, sí. 10 gramos. Bien, vamos. Vamos, es mi turno. Creo que peso 76 kilos. O 77. 76, es decir. Gordo estás. Mi peso, 80 kilos. Gordo. No recuerdo la última vez que tuve 80 kilos. Estoy tan avergonzado. Es la primera vez que tengo esos kilos, amigos. Está bien. Bueno, hemos visto cuánto peso tiene cada uno. Ahora nuestro objetivo es ver quién gana, la mayoría de libras. Sí. Vamos a comer lo que nos gusta. Rafario, hacemos lo que nos gusta con estrategia. Cada uno con su propio operador y modo de selfie. Si no necesitas un operador, si no necesitas un operador, mejor será que... Lo encontraremos, lo encontraremos. No te preocupes. Y empezamos, chicos. Vamos. Vamos, chicos, vamos. Bueno, muchachos. Ahora se han ido por alguna estupidez para ir a un good smoothies. No sé, no sé. Pero tengo cosas más bonitas. Sé que soy un chico muy inteligente. En este momento, este desafío hay que ganarlo. ¿Sabes? Mira qué gordo, ¿no? No, es un poco de grasa. Necesitamos más grasa para ganar el desafío principal. Principal. Soy muy inteligente, muchachos. Compro bistecas gurus. ¿Comprenden? ¿Entienden? Vamos, chicos. Vamos. Lento. Despacio. Vamos, vamos, vamos. Chicos, mis planes son simples. Voy a comer comida rápida todo el día. Chicos, comida rápida. La comida rápida te da mucho, mucho, mucho para engordar. Ahora mismo voy a ir a McDonald's, voy a tomar unos 6, 7, 10, no sean hamburguesas con queso. Las voy a romper todas, muchachos. Subir peso, subir peso y por supuesto. Bueno, amigos, mi técnica es venir a cabo limpos. Como pueden ver, chicos, comprar comida que me haga subir de peso. Como papas fritas, gominolas, chocolate, cualquier cosa que me haga engordar. Porque, ¿qué necesito? Necesito ganar más peso. Por eso, voy a comprar y pagar. Nos fuimos. Bueno, chicos, viene aquí la canicería. Vamos. Quiero conseguir algo de carne, muchachos. Hace falta buscar la que tenga más grasa. Y la que tenga más grasa. ¿Este pedazo está bien? Sí, sí, mucha grasa. Mira, aquí tiene de todo un poco. Un poco de carne, un poco de gorditos. Llena de grasa. Ideal. Bien. Ya. 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 Es todo, chicos. Necesito comprar uno que tiene mucha grasa. Ya. Estoy listo. Chicos, vine a McDonald's. Este es uno de mis lugares favoritos. Todos lo saben. McDonald's, su comida es buena y sabrosa. Pero sabemos que por salud, algo anda mal ahí. Y que es más fácil subir de peso y todo eso. Pero me gusta mucho. Me voy a comer. Ahora, yo no puedo grabar a los niños. Por eso ya volveré y se los enseño después. Vamos. Bueno, amigos. Voy a obtener los mejores, los mejores y más poderosos chips que conozco. Siempre le llego justo aquí, muchachos. Chile mexicano hecho en México, entonces. Y las llevaré de aquí también. Son, por supuesto, muy, muy sabrosas. Huele raro, pero está bien. Nuestro aliento no es lo más importante. Los kilogramos son lo más importante para nosotros. Vamos por un chocolate. Bueno, chicos. Está bien. Chocolates. Tomaré dos palos. No sé cómo están, pero se ven muy bien. Y también quiero agarrar un poco de esto. Derby, son los mejores. No quiero más. A ver, ¿qué tengo que agarrar más? No sé qué. Un poco de agua. Sí. Y después les contaré para qué necesito agua. Pero diré que es una técnica. Tengo unos kilos. Estoy bien. Estoy yendo a comer. Sandwiches. Vamos. Y bueno, amigos. Como les dije, tengo 24 botellas de agua. ¿No saben por qué? ¿Saben por qué 24? Les contaré después. Porque es una técnica perfecta. Y cuando la voy a usar, te vas a quedar loco. Porque son mil de IQ. Solo mira hasta el final para describir qué sucedió. Chicos, hasta donde sé, esa es la mejor pastelería. Entraré y conseguiré los mejores pasteles dulces de todo. Vamos. Vaya. Hola, Kostakis. ¿Cómo estás, amigo? Hola. Bien. ¿Y tú? ¿Estás bien? Sé que tienes los mejores pasteles del mundo. Sí. Estoy aquí porque tenemos un problema. Tenemos un reto. ¿Qué pasó? ¿Apostaron? ¿Quién ganará más peso? Tengo grasa de la carnicería para hacer algo de comida. Pero primero quiero conseguir la mía. Dame un caramelo con mucho de eso que llamáis calorías. Calorías. Sí. Más dulce. Más. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Más azúcar. Es todo. Todo, todo, todo es perfecto. Todo para mí. Sí. Todo, todo de todo para mí. Bueno, mira. Tenemos. Creo que deberíamos tener jarabes, pasteles. Esto tiene mucho jarabe. Deja ver. Deja ver. Deja ver. Sí, sí. Perfecto. Aquí hay demasiado azúcar. Ten cuidado. Vamos a la caja. Pues gigante. Estoy seguro que Rafario va a ganar. ¿Sabes por qué? Porque Rafario es el mejor. Sí. Eso es prácticamente todo. Después hagamos ahora. Ven aquí. Ven aquí. A ver. Qué bueno. Dale un hombre. Dale. Son los mejores. Deliciosos. Con cuidado. Con mi caja. ¿Cómo puedes meterse tanto? Como lo mejor que fue. Quiero ver. ¿Dónde? Más. ¿Dónde más? ¿Y qué quieres más? A ver. Dame, dame. Dame. Y eso también, por favor. ¿Qué es eso? ¿Esto? Esto es una piedra. Ah, el mejor cliente. Sí. ¿Y eso qué es? A ver, dame eso. Quiero escuchar. ¿Tocar un poco? Voy a quitar la gorra. Sí. ¿Te gustó? Perfecto. Yo voy a comer por ahora. Buen provecho. Sí. Un salgarte. Vamos, con cuidado. Suerte. Amigos, compré hamburguesas. Cuatro hamburguesas que me da vergüenza mostrarlas. Dos refrescos de cola y cuatro hamburguesas. Tengo aquí muchas papas fritas y tengo esta cosa que no sé qué es, pero tengo esta cosa, pero tiene pinta de ser buena. Bueno, no está mal, pero recuerden, todas estas cosas son solo para ganar pesos. Porque si engordo, tengo que ganar mil euros. Mil euros que lo valen. Esto vale la pena, amigos. No encontrarán todos los días en la calle, todos los días ahí, ahí, otras personas que trabajan. Trabajan para ganar mil euros y por eso me apunto al reto. Ahora comeré y comeré. Ganaré peso. Vamos a probarla. Chicos, no voy a bajar de peso. No sé lo que están haciendo las otras personas. No sé lo que están haciendo, pero estoy decidiendo ganar este desafío. Ni siquiera voy a ir al baño. Bueno, amigos, ahora voy a jugar Minecraft en la computadora. Y la razón es que porque cuando juegas videojuegos no te mueves y comes papas y jaleas y cosas así. Y suben mucho de peso. ¿Sabes por qué? Porque la mala comida y además no moverse es una combinación muy mala en general. Y ya saben lo que va a pasar. Por eso voy a hacer esta técnica que tengo y yo la inventé. Y ya me comí dos chocolates, ya me comí dos chocolates y tengo dos chocolates para mí. Y son dos de mis favoritos. Son de coco y tropical. También tengo un refrigerador. Así que queda mi favorito. Y tenemos acá gel. Normalmente cuando tengo mucha sed lo abro y bebo lo que quiero. Y cuánto quiero. Amigos, si jugaré todo lo que quiera... ¡Vamos! ¡Mira esto, chicos! ¡Oh, hombre! Compré esta pista de Minecraft literalmente en la tienda. Amigo, mira esta pirámide de locos. ¡Sólo mírala! ¡Te volverás loco, mira! ¡Oh, sí! ¡Cómo me gusta Minecraft! Si nunca jugaste este juego, cómpralo de verdad. En serio, o descárgalo y empiecen a jugar conmigo. Porque eso es lo mejor. Así que voy a tomar un poco de mi bebida y voy a jugar este juego. ¡Casi me olvido! ¡Tengo patatas! Acá, mis patatas. ¡Como me gustan! ¡Qué ricos! ¡Qué deliciosos! Interesante. ¿Dónde estás? ¿Y qué va a comer ahorita? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y qué va a comer? Eso es lo más interesante. Pero creo que voy a ganar porque tengo la mejor táctica. Van a ver. Muchachos, comencé tan pronto como entré en casa. Recogí toda la grasa y comencé con esto. Dulces. Porque parece demasiado, pero... A ver, cogemos uno. ¿Qué ven? Mmm. Muy bueno. A ver, como de uno. Vamos. ¿Qué os parece, chicos? Engordé un poco, pero miren. Aquí tengo más grasa y grasa como esta de aquí. Por lo general, esta grasa deberíamos tenerla acá. Así, para ser grasoso. Pero no puedo comer tanto. Así que haré un arroz con carne. O como le dicen, plof. Esto será demasiado buenísimo. Lo mostraré. Así que cogemos la grasa y la vamos a cocinar. Ven acá, grasita. Que te voy a cocinar muy bien. ¡Muy bien! Bueno, esta grasa que tenemos aquí, ahora vamos a ponerla en esto, en esto que no sé, no revuelve. Sí, chicos, vengan acá. A ver, miren, aquí... No, no, aquí va a haber mucho humo y por eso vamos a cocinarlo fuera para que degrasa. Ahora ponemos 15 minutos. Ajá, ponemos un poco de grasa primero. Porque la grasa es para hombres. Así. Miren, que bien se ve. Genial. Y ahora esperamos como unos 15 minutos a que se dore el aceite. Aceite, aceite para hombres. Para hombres, no lo intentes en casa. Vamos. Chicos, lo siento, lo siento, lo siento que hice esto. Pero comí cuatro hamburguesas y estoy muy lleno. No sé cómo comer esto. No sé qué hacer más. Yo no puedo más esto ponerme en la boca, amigos. Pero lo haré. Pero al baño, al baño seguro no iré. Me relajaré un poco, así que lo mejor que puedo hacer es pedir pizza. Pizza, ese tipo de pizza para subir de peso, realmente no sé qué es más rico que hacer eso. Pero yo no sé qué más de hacer, amigos. Yo no sé cómo ganar más peso. Ya no entiendo. Yo sé que tener un buen abdomen está bien, pero ¿qué? ¿Qué se puede hacer? A ver, me comí las papitas. Me las comí todas. Quedaba un poco. Y la verdad, estoy en una fase en la que estoy un poco lleno, pero puedo comer más. Pero si como más, lo sentí de... Está un poco desordenado porque demasiadas cosas, demasiada comida para mí. Pero por otro lado, necesito subir peso. Lo que significa que tengo que comer mucho. Lo cual es aún peor porque tíos, sexy y panza es una muy mala combinación. Así que lo abrimos. Esperen, ¿por qué los estoy abriendo ahora? Ahora tengo que ir a comer mis sándwiches en la tienda. No, me los comeré en la noche cuando regrese. Voy a ver agua y voy a decir mi técnica, amigos. Ahora vamos a por el sándwich club porque tengo mucha hambre. Y nos vemos en el bueno. Mientras haya quemagrasas, comeré. No pierdas el tiempo. Volveré a comer dulces, claro. Bueno, sí, aquí y aquí y este, todo esto. A ver, chicos, lo primero que tengo que hacer es comer toda esta grasa. Dos kilos de grasa. Huele horrible, pero voy a tener que comérmela. Bueno, hay que conocer a este arroz con carne para comer, comer. Pero definitivamente ganaré. Ganaré, chicos. Chicos, como vieron antes, comí McDonald's. La verdad es que lo arruiné todo, pero ha pasado mucho tiempo. Todavía no he ido al baño, todavía no he ido, todavía estoy aguantando. ¿Por qué? Porque yo voy al baño. Así que vayan. Bueno, vamos gramos. No sé, no sé cuánto tomo, no conté. Es verdad, pero es de un hecho divertido. O sea, es divertido de alguna manera. Pediré pizza, muchos, pero sellé una caja grande que tiene pizza. Y además tienen aguas de pollo, papas, aros de cebollo y postre. Y todo a la vez. Creo que es muy jugoso. Y subiré de peso mientras lo hago. Como todo es difícil. Lo encargamos. ¿Cuesta 14 euros? Vale 14 euros. No puedo decir sí o no. No, sí o no. Lo seré capaz de decir. Lo ordenaré, está bien. Ahora voy a pagar ello, chicos, ya. Chicos, un favor mío. Chicos, un favor mío de verdad. Registro, chicos. Una suscripción, ¿de acuerdo? Una vez que alcancemos los 300 mil suscripciones, regalaremos. Guarden. Tres celulares. Sí, hay PlayStation 5. Tres chicos de Samsung. Te juro que verán esto. Una vez que alcancemos los 300 mil suscriptores, los regalaremos. Y bueno, todo está pedido. Y espero nos vemos después de un minuto. Bueno, amigos, estoy aquí en Bueno y me voy a comer algo bien loco. Ya verán, antes como unas papas fritas, estoy un poco descuidado. Pero está bien, comeré y subiré de peso. Voy a comer algo llamado Sandwich Burger Club. Es enorme, así que suscríbanse y pongan like. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le gustaría pedir? Me gustaría un sándwich de pechuga de pollo, una hamburguesa extra grande y algo, no sé, unos gofres o panqueques, lo que quieras. Bien, genial. Gracias por eso. Chicos, es literalmente el mejor lugar que conozco en la ciudad. Siempre vengo aquí a comer, pero cuando como en casa y estoy lleno, vengo acá y me pido un Sandwich Club. Y hoy me pedí un Sandwich Club y una hamburguesa. Además, un postre. Tienen unos postres muy buenos. Me interesa cuál me van a traer hoy. Chicos, aquí es donde está el show. Ah, Dios mío. Vamos. Dios mío, la comida. Uno más, chicos. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Odio la comida. Y miren aquí, yo creo que tenemos hasta zanahorias aquí. Bueno, para los gustos. Tenemos zanahorias. Porque sin zanahorias el sabor no va a ser igual. No puede ser sin zanahorias. Tenemos más calorías aquí. Y para obtener más calorías, agregue más arroz. Este arroz definitivamente engordaré dos kilos. Sí. Este arroz hay que ponerlo aquí. Para más calorías es todo. Definitivamente engordaré dos kilos. Ya, está listo. Enderezarnos, enderezarnos y caminar. Y nos vamos. Chicos, mi pizza vino de un fanático de la pizza. No está patrocinado, pero me gustaría que lo fuera. La verdad, esperaba que sea un poco más. Pero bueno, hay nuggets de pollo. Hay papas fritas. Hay arroz de cebolla. Y para colmo, postres. Muchos postres. Con el que te quedas, todos sabemos. Lo sabemos. Antes de probar la pizza primero. Todos los italianos aman el pepperoni. El pepperoni a mí me gusta mucho. Yo estaba en Italia, chicos. Y en Italia se come pepperoni. Pero yo comí una pizza que estaba muy mala. No estaba tan buena, la verdad. Esta pizza es excelente. Pero muchos dicen que la pizza de Italia es peor que la nuestra. Chicos, ahora necesito algo para tomar. O no, o me atranco. A ver, chicos. Me trajeron la hamburguesa y es perfecta. Se ve muy bien. Así que tenemos un club sandwich. Y ni siquiera sé de dónde va a empezar. No sé qué elegir. El club sandwich o la hamburguesa. Creo que empezaré de la hamburguesa. No sé por qué. Pero creo que la hamburguesa me dará mucha más grasa. No sé si es así. Pero por supuesto. Ya veremos. Bueno. Oh, Dios. Qué grande que es. Es ideal, amigos. Esta es literalmente la mejor hamburguesa de todas. Ni siquiera estoy bromeando, amigos. Así que voy a estar disfrutando de esta hamburguesa hasta el final. Chicos, mi comida está lista. Este es mi plato. Como pueden ver, debo de comérmelo todo. Y además compré quads en una tienda rusa. Salgo una bebida negra. De pan negro. Vamos. Y bien. ¿A empezar? Bien. La prueba se acaba. Tengo que seguir comiendo y aumentando de peso. Tengo que comer todo esto para meter de peso. Chicos, no sé, pero la grasa te engorda para subir de peso. La grasa aquí abajo. Grasa. Ah, qué bien. Después de un rato, vendrán los chicos. Y veremos quién gana el reto. Chicos, malas noticias. Lo arrené. Yo no puedo hacer esto. No puedo comer este. Yo no puedo comer. Yo no puedo esto perder. Y la mala noticia, chicos, es que tengo que ir al baño y no puedo perder más kilos. Porque subí de peso, pero ahora no puedo perderlo. Algunos golpean, pero ahora voy. Se irán, pero no golpeé demasiado fuerte. Voy al baño, chicos, voy al baño. Espérenme. Yo voy ahora. Tíos, me comí una hamburguesa que exploté. Y ahora miren lo que tengo. Tomé un sándwich club y un pastel de panqueques más hermoso del mundo. Miren, chicos, es tan hermoso. Creo que por qué no hago una historia y la pongo en Instagram. Sí. Claro que tengo Instagram. Pueden seguirme allí. A ver, no tengo una pregunta. ¿De dónde empiezo? ¿Del club sándwich o de la tortita dulce tan hermosa? ¿Cuál elegirías? La lógica dice que debes que comer el club sándwich porque es salado y luego lo dulce. Pero rompo las reglas porque se ve delicioso. Guau, amigos, se está derritiendo. Me estoy muriendo de hambre. Bueno, amigos, quiero probar esto. Este pedacito pequeño. Perfecto. Le pondría 10 de 10. Literalmente me lo puse en la boca y simplemente se derrite. Simplemente se aparece. Es tan hermoso. Vamos a buscar un poco más. Me comeré todo. No importa cuánto quiera. En serio no me importa. Así que voy a comer todo. Ahora me pregunto. ¿Qué están haciendo Staz y Rafario? Mejor dicho, ¿qué están comiendo para ganar ese desafío? Creo que están comiendo lo que sea sin ninguna táctica. Como yo. Porque yo tengo una táctica secreta. Y se las voy a contar al final del video. Para ser honesto, amigos, ya no puedo comer. No puedo. Esto no es para mí. Generalmente soy una persona delgada. Quiero decir, generalmente flaco. Soy delgado. Y por lo tanto, lo que he comido ya es demasiado para mí. Así que no puedo comer más. Diré esto porque literalmente me estoy volviendo loco. Mi única esperanza es el agua. Ese es el life hack del que quería contarles. Así que les voy a explicar. Miren, no sé si va a funcionar. Pero espero que funcione. A ver. Vamos a casa. Y nos vemos en casa. Amigos, ahora nos vamos a pesar a averiguar del ganador. Y ahora te hablaré de mi técnica. No creas que me he olvidado. Bueno, como puedes ver, tengo 24 botellas de agua. Y esta es mi técnica. Voy a beber tanta agua como sea posible. Y me dirás por qué debo agua. Para hacer esto es muy simple. Cuando bebes agua, el agua entra en tu cuerpo. Y eso te da peso. Entra a tu cuerpo y se queda allá. Y cuando nos van a pesar, el peso va a ser mucho mayor. En unas palabras, son solo kilos. Por unos minutos o horas. Esos son kilos extra. Así que tomaré lo más posible. Y eso es una muy muy buena idea. Así que lo voy a abrir. Y espero que pueda tomar todo esto. Bueno, lo importante no es pensar. Así que eso lo vamos a tomar. Finalmente, algo difícil. ¿Qué? Ni siquiera me tomé la mitad y pensé que ya me tomé todo. Qué horrible. No puedo hacer esto. Nos vemos más tarde. Chicos, es hora de contar cuántos kilos ha ganado cada uno. Cada uno de nosotros logró su manera diferente. No sé lo que hizo. Pero yo estuve en McDonald's. Todos lo vieron. ¿Quién fue el mejor? Lo dirá el tiempo. ¿Quién ganó más kilos en un día? Todos nos demuestran los kilos. Quiero ir al baño a malrinar. Vamos, más rápido. ¿Puedo ir yo primero, por favor? No, no, no. Te pido, por favor. No me importa. Yo voy primero porque estás. Es papá. Por eso. Claro. Rafario, ¿cómo estás? Ya, sí, chicos. Vamos. Listos, chicos. Ahora vamos a ver cuánto tenemos. Antes tenía 79 y 5. Ahora veremos. ¿Y entonces? ¿Me paro? Ahora 81 con 6. Miren todos. Gané 2 kilos. Yo gané 2 kilos. 2 kilos. Lo malo es que fui al baño, muchachos. No pude soportarlo. Pero en cuanto yo recuerdo, tú, Rafario, pesabas 87 con 2, si no me equivoco. Aquí correcto, si me equivoco. Bueno, definitivamente. Ahora tiene barriga. Bueno, déjame ver. Párate ahora. Como una embarazada. Mira. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto? 95. ¿Cuánto él consiguió? Chicos, yo conseguí 2,1 kilogramos y Rafario 3,3 kilogramos. Por eso yo perdí y quedó Rafario y Dinón. ¿Qué comiste? Sí, vamos a ganar. Vamos a ganar. ¿Qué comieron ustedes si es que consiguieron tanto peso? ¿Qué? ¿Saben que yo comí? Pues ahora les digo. Tú no sabes. Bueno, primero fui a la carnicería. Sí. Comí, cogí pedazos de carne, dulces hasta saciarme. Comí muchos dulces, dulces, grasas, dulces, grasas. Ahora sí. Vamos, vamos. Párate, párate aquí. ¿Cuál era tu peso? Sí, sí, no importa. Solo vamos a pesarnos. Miren, ahora me voy a esforzar y voy a pesar medio kilo más. Vamos, empecemos. Uno, dos, tres. 72 y seis. 72 y seis. 72 y seis. 72 y seis. Así, 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 así. Espera, espera, espera. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto gané? Escribe. Ya, escribe el más rápido. 74. ¿Cuánto tenía? Ya dime. Sí, a ver. 74, paso raya. ¿Cuánto? 2,2. ¿Gané? ¿Gané? Miren, está su tubo 2 y 1, dimón 2 y 2, yo 3, 3 y 10. ¡Gané! Sí, pero eso no importa. No, eso es un engaño. Porque he ganado más. Yo soy mucho más flaco y él es grande. ¡Gané! ¡Gané! No, no es justo. La grasa. La grasa. Comida normal. Bien o mal, como esta vez, Rafario, Rafario ganó. De repente compré grasa. Eso es malo, malo para mí. Tengo grasa y tengo grasa. Mil euros para Rafario. Muy bien, Rafario. Ahora te daremos todo el dinero en la torre. Sí, sí, sí. Chicos, si les gustó el video, dejen un like y suscríbanse al canal. Vayan a la campana. ¡Hasta luego! Sí, sí, nos vemos.